Este seminario estaba diseñado para su celebración en abril, en el marco de un año, el 2020, que era muy simbólico para nosotros como partido. Cumplíamos 125 años, teníamos previsto una asamblea general, etc. Y también era un año muy importante para Europa porque nos disponíamos a conmemorar hitos decisivos en la conformación de la Unión. También estaba previsto que la Conferencia sobre el Futuro de Europa comenzara sus trabajos en una fecha tan simbólica como el 9 de mayo, coincidiendo con el 70 aniversario de la declaración Schumann. Sin embargo, casi de un día para otro nos vimos sorprendidos por la pandemia. De pronto, todo cambió, el mundo cambió, con él nuestras vidas y nuestras prioridades. No hay más que ver esta sala hoy aquí con esta disposición tan rara como creativa para cumplir las normas sanitarias. Pero poder seguir haciendo esta probablemente va a ser una buena metáfora de lo que nos va a tocar hacer en el futuro, hacer este tipo de disposiciones. Ojalá seamos capaces de conseguirlo en cosas un poquito más complejas, ¿verdad, Enrique?, que organizar este seminario. Pero la sola visión desde aquí, de esta sala, pues nos da idea de lo raro que es todo lo que estamos viviendo ahora. La COVID-19 ha dejado al descubierto las fortalezas, pero también las fragilidades de nuestros sistemas productivos y bienestar social. Y nos ha hecho que apelemos a la revisión y a la reorientación de nuestras políticas públicas futuras para enfrentarnos a este nuevo mundo. No sé si hay traducción en euskera, pero permítanme que de una manera breve dé en nuestra lengua a modo de resumen cuatro breves pinceladas que luego desarrollare con más extensión en castellano. Lehenengo, oso begionez hartu dugu Ursula von der Leyen, batzordeko presidente Anderaren proposamena, osasunaren Europako batasuna eraikitzeko. Etorkizun urbilean, Europaren txat guztiz funtsezkoa izango da osasun materialaren produczioan autonomia estrategikoa izatea, eta arlo horretan produczio kate diversifikatua izatea. Bigarrena, Nest Generation Funtzak, Zaspirion berrogita mar mila milioi eurotakuak, aukera bikaina dira gure ekonomiak modernizatzeko berrizteko. Herrialde bakoitzak erreformak egin beharko ditu, baina Funtz horiek borroka partidista eta elektoralistetan erabiligabe. Zoritzarrez hori da nagusi gaurregun Espainiako politikan. Ala eta guztiz ere, Espainiako Kongresuan eta Senatuan daukagun talde txiki, baina eraginkorraren bidez, gure ekarpena egingo dugu zentsuz eta zen hones lan eginez. Iru garrena, Euskadi prest dago erronka hori ekiteko. Euskal erakundeek eduki teknologiko handiko proiektu berriztatzaieak aurkestuko dituzte, Europako batzordeak esarri dituen elburuak betez. Eta laugarrenat azkena, posa ematen dit, interes ekonomiko, finanziario eta enpresaliaren gainetik, orain dik asko garela, bentsatzen dugunok, Europa balore eta askatasunen proiektu partekatua dela. Suman, Adieraspenetik, Irurogeita, Marurte, Igarodirena, Ren. Hablaba antes de las carencias que nos ha enseñado este proceso de pandemia en el ámbito europeo. La primera cadencia se da en el ámbito sanitario, porque la primera debilidad con la que se ha encontrado Europa ha sido la carencia o la escasez de aprovisionamiento de material sanitario, de medicamentos, no solo ligados al COVID-19, sino también a otros esenciales para nuestra salud, cuya fabricación a lo largo de los tiempos, en los últimos tiempos, se ha ido trasladando, se ha ido desplazando al extremo oriente, fundamentalmente a China. En el marco de la soberanía europea, es prioritario una mayor capacidad de respuesta. Aplaudimos y hacemos nuestra la construcción de la Unión Europea de la Salud, propuesta por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo el pasado 16 de septiembre, así como la relocalización de la producción de bienes básicos vinculados a nuestra salud. La denominada autonomía estratégica europea en producción de material sanitario y la diversificación de las cadenas de producción, sin depender de una única fuente de aprovisionamiento y, además, externa a las fronteras europeas, son claves para soslayar las amenazas de las carencias sufridas. También otros sectores estratégicos para Euskadi y para Europa, como el del automóvil, automoción o la tecnología, han tenido que frenar su proceso productivo por las interrupciones en la cadena de suministro. Una verdadera soberanía europea nos exige relocalizar y establecer industrias de futuro ligadas esencialmente a la salud, a las energías verdes y a la digitalización aquí en Europa y a eliminar las excesivas dependencias de terceros países. En Europa hay conocimiento y hay capital humano suficiente para hacerlo. Y en estos momentos se abre una ventana de oportunidad a la inversión con los fondos Next Generation por un importe global, como decía Euskera, de 700, nada menos que 750.000 millones de euros entre subvenciones y préstamos. Estos fondos suponen un hito histórico por la enorme solidaridad mostrada por los países donantes y porque por primera vez se recurre al endeudamiento de la Comisión Europea para financiar el relanzamiento de nuestras castigadas economías. El valor de este extraordinario fondo solidario, que todavía debe superar varios obstáculos para su aprobación definitiva, es una gran, gran oportunidad para la modernización de nuestras economías y su importancia, más allá de su indudable dimensión económica, tiene unas connotaciones políticas determinantes para el futuro de la Unión. Cada país deberá emprender reformas necesarias para poder gestionar estos capitales de la mejor manera posible desde la unidad política interna, desde el espíritu de cooperación, desde una buena gobernanza, evitando instrumentalizar estos fondos europeos en luchas partidistas o electoralistas. Lamentablemente es esto último lo que está predominando en estos momentos en la política española, porque una utilización inadecuada de estos fondos traería consecuencias muy negativas, pues la confianza europea se resentiría y porque el proyecto europeo podría sufrir un retroceso político difícilmente recuperable. Pero si el programa Next Generation resulta exitoso, como nosotros esperamos al menos, habremos dado un gran salto tanto en la dimensión modernizadora del sistema económico-industrial como en la generación de confianza entre países y ciudadanos y ciudadanas para avanzar inexorablemente hacia la tan anhelada Unión Europea y Política, Unión Económica y Política Europea. Euskadi está preparada para afrontar el reto y quiere ser un agente dinamizador. Con una actitud proactiva y desde la cultura de la colaboración público-privada, las instituciones vascas presentarán proyectos innovadores de alto contenido tecnológico, disruptivos hacia nuestra economía del futuro, hacia esa nueva economía, consorciados en plataformas europeas y en el marco de los objetivos señalados por la Comisión. Siendo todo eso importantísimo, Europa, 70 años después de la declaración de Schumann, ante todo ha de ser un proyecto compartido de valores y libertades como lo fue nuestra génesis. Nos enfrentamos a otros retos de largo aliento, como la crisis democrática interna en Polonia o en Hungría, al reto demográfico a la crisis migratoria, que debemos afrontar desde los valores enraizados de la civilización europea, de la que nos hablará a continuación ahora un ponente de lujo, Enrique Barón, nuestro amigo Enrique Barón. Hace solamente tres días, las hostilidades armadas retomaron muy cerca de nuestras fronteras, de las fronteras europeas, regresaron, retornaron al extremo oriental europeo, en una región con alto potencial explosivo, como es Nagorno-Karabaj. Debemos luchar ante las fuerzas destructivas que quieren afianzar entre nosotros el sectarismo, la polarización, el divisionismo, el unilateralismo. Europa debe constituirse en la vanguardia mundial de los derechos humanos, donde prevalezca el espíritu del acuerdo, la búsqueda del bien común, la cooperación en todos los niveles de gobernanza y una decidida apuesta global por el multilateralismo. Actos como este, desde la pequeñez, pero también desde la importancia que tienen, ayudan, creo, a este propósito. Así que a todos los ponentes y a los ponentes, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de la Fundación Sabino Arana y del Partido Demócrata Europeo, muchas gracias por estar aquí en Euskadi. Cuenten siempre con nosotros y nosotras para fortalecer los valores de la democracia y de la Unión. Es que arrecasco.